Bueno, señores, y en medio de un debate y un disgusto en algunos aspectos en el PRM, llega, llega otra vez el debate, el debate por... Ay, ay, ay. El debate por la presidencia de la Cámara Alta. En el PRM hay varios senadores que están advirtiendo, varios senadores que están advirtiendo que ellos van a acoger la presidencia del Senado. Hay senadores que dicen que serán presidentes del Senado, que ellos tienen condiciones y que ya les llegó su tiempo. Varios senadores están por esto. Y hay uno de ellos, un senador que afirma que el próximo presidente de la Cámara Alta, entiéndase el Senado, será del PRM. A partir de la próxima legislatura, el presidente del Senado de la República Dominicana será un miembro del Partido Revolucionario Moderno, aseguró el senador Franklin Romero, vocero del bloque oficialista. ¿Pueden contar con eso? Definitivamente que sí, que va a ser un PRMista el nuevo presidente del Senado. Digo confiado, Frank y Romero destacando que esto forma parte del acuerdo que existe y que además es una de las facultades que tienen los senadores de decidir quién será presidente a partir del mes de agosto próximo. Aunque invitó a los medios a esperar, fue claro en destacar que tanto la alta dirigencia del PRM como los integrantes del bloque senatorial se han puesto de acuerdo, por lo que solo resta esperar a ver quién será el senador elegido para presidir la asamblea senatorial. De inmediato, el congresista por la provincia de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, recordó que mantiene sus aspiraciones a la presidencia del Senado y que el partido se comprometió públicamente a que este año habría una alternancia. Es decir, nosotros estamos esperando y estamos seguros de que vamos a ser el próximo presidente del Senado a partir del próximo 16 de agosto, expresó de los Santos. Con relación al pique senatorial PRMista que dicen que se sienten maltratados por algunos funcionarios y que se les da un trato excluyente a sus candidaturas dentro del partido, el senador Franklin Romero lo atribuyó a una cuestión de intereses que siempre se tiene que discutir y agregó que en el caso de los senadores que tienen sus aspiraciones pueden surgir ciertas inquietudes con otros dirigentes a lo interno del PRM. Eso es cuestión de intereses. Nos estamos poniendo de acuerdo y creo que vamos a salir muy de todo, muy bien de todo, dijo con calma el senador de la provincia Duarte. Romero aseguró que los senadores van a retomar los trabajos legislativos y que realizarán las sesiones porque el desarrollo del país no se puede detener. Pero los senadores del PRM están quillados, muy pero muy quillados están esos senadores que dicen no van a integrarse al Congreso porque no le quieren respaldar sus aspiraciones. Hay varios, varios senadores del PRM amenazando hasta con renunciar de ese partido. Así está la cosa a lo interno del PRM. Así anda la cosa, así están, así están los senadores que no se dan por nadie. Esperemos, esperemos, esperemos a ver si pueden ellos ponerse de acuerdo con el PRM y también esperemos si el gobierno ciertamente va a cumplir con que uno del PRM sea el presidente del Senado. Miren, el PRM tiene dificultades porque el PRM es uno de los partidos que quiere alianza en las elecciones y después no quiere como atender el reclamo que hacen sus aliados. O el PRM quiere alianza pero no quiere, no quiere absolutamente nada, nada con los aliados. O sea, quiere que le apoyen pero no quiere dar y eso podría perjudicar al PRM en coyuntura de alianzas. Gracias. 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 Gracias.